... Hemos capturado 13 delincuentes. Estos 13 delincuentes se habían apoderado de esta zona en donde convergen tres colegios que se hacían vulnerables a este expendio. Diariamente llegaban a expender hasta 5.000 dosis entre marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína. Recaudaban desde la economía ilegal entre 13 y 15 millones de pesos. En menos de un mes se desarticula otra banda dedicada al microtráfico en Florida Blanca, más conocidos como Los Cholos, a quienes se les atribuye la distribución de estupefacientes en cercanía a los establecimientos educativos de la cumbre. Son más de 5.500 estudiantes que se forman en estas instituciones educativas y que hoy pueden estar tranquilos porque hemos dado un golpe letal y contundente a esta banda de microtráfico donde infortunadamente se estaba dedicando a generar intranquilidad, a generar este tipo de consumos en nuestros estudiantes, en nuestros niños, niñas y adolescentes que ya en este momento cesa totalmente. A estas personas ya se les ha formulado imputación por un delito que se llama concierto para delinquir agravado por las modalidades. Igualmente se les ha formulado imputación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado. Afortunadamente tenemos la compañía de la fuerza pública para velar por el bienestar de nuestros jóvenes y para que esas personas que atentan contra la salud pública estén en el lugar donde deben estar en este momento. De acuerdo con los resultados de la investigación, el alcalde municipal tomó la decisión de demoler la vivienda abandonada donde ocultaban las sustancias alucinógenas amparado en el nuevo Código Nacional de Policía. Quiero pedir en presencia de estos niños que fueron los que se hicieron vulnerables por mucho tiempo a partir de ese tráfico de sustancias, drogas, marihuana, bazuco y cocaína la cual se almacenaba en este inmueble. Quiero pedirle que respalde a su policía ordenando la demolición de ese inmueble. General, en honor a la investigación que se ha llevado en la protección de nuestros niños y niñas en cumplimiento del Código de Policía, tiene esta autorización para poder proceder y demoler este foco de microtráfico. Gracias, alcalde. Procedo por Colombia. Procedo por los niños y niñas de esta área metropolitana. Estudiantes, docentes y comunidad en general agradecen por este contundente operativo realizado en la Comuna 8.